En el final de la acera 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 En el final, de la tela, 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 de la tela. Ay, mira, qué sabota que hay que pasó aquí, que pasó aquí, si. Mira, sólo fue que llegó la ola, que no tiene que ver nada, nada contigo. El que está en algo siempre se le da su lugar. ¡Gracias!